Gracias. Hoy me he dado cuenta porque mi vida espiritual no crecía y es que solamente me fijaba en los defectos de mis hermanos cuando quizás un problema yo tenía ellos de rodillas lloraban y gemía y es que tu amor en mi corazón no fluía por culpa de mi cañalidad me he dado cuenta que ya no puedo vivir sin tu presencia y es que mi alma se ahoga y es que mi alma se muere sin ella y es que mi alma se ahoga y es que mi alma se muere sin ella y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se ahoga y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin tu presencia y es que mi alma se muere sin ella y es que mi alma se muere sin ella y es que mi alma se muere sin tu presencia